de la cárcel de Deysi Choque. Otros temas, este martes fue suspendida la audiencia en la que el Ministerio Público iba a solicitar el retorno a la cárcel de Deysi Choque, una de las principales investigadas en el caso Montero Cofadena. Pero lunes, el juez que lleva el caso autorizó a la diputada electa que viajara a La Paz para recibir su credencial de manos del Tribunal Electoral. Una de las principales investigadas en el caso Montero Cofadena es Deysi Choque, diputada electa del MAS. El día que le otorgaron la libertad condicional, el Ministerio Público solicitó la apelación a las medidas. Dicha audiencia fue fijada para este lunes, misma que finalmente quedó suspendida. En la audiencia de apelación nosotros estábamos entreponiendo así de que ella tiene que ser revertida, su situación jurídica tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ella no ha cumplido con las normas, no ha cumplido con la, con lo estipulado de la, de la detención, que era detención domiciliaria. Se ha suspendido esa audiencia, se ha suspendido para el 10 de noviembre, ahora las 10 de la mañana. Deysi Choque solicita, solicita ante el juez, ante el tribunal de la ciudad de Montero, solicita un permiso, un permiso especial para que se haga presente en la ciudad de La Paz, recoger su credencial que ya fue elegida en la ciudad de Montero como, como diputada de la, por el partido del MAS. Uno de los abogados que asume defensa de las víctimas ratifica las denuncias contra Choque durante los días de conflicto social en noviembre del año pasado. La señora Deysi Choque, en fecha 29 de octubre, se acogió en su domicilio particular a más de una treintena de personas, especialmente las 29, en su domicilio particular, donde esas personas estaban, les dio cobijo, y donde al otro día fueron los enfrentamientos que dio lugar en el puente de la mitad a las personas que bloqueaban de forma pacífica. En la actualidad, Deysi Choque goza de un permiso especial otorgado por un juez de Montero que conoce la causa. Señalan que en estas condiciones puede ejercer su...